Me cuesta tanto, tanto creer Que el sentimiento tuyo murió Que me has dejado ya de querer Ya que el amor del mío voló Que ser muy fuerte, no sé Y a Dios yo le quisiera pedir Valor que me dio un consejo Para ver si dejo de pensar en ti South Music Records te presenta Cantina y George, un lumen 7 Tendré aprender a ser inmune ante el valor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Para que se empiecen que juego con el amor Voy a aparentarte Soy feliz y como no Aunque en mi pecho no me lapa el corazón Mi amor Si me estás escuchando Regresa Sabes Extraño Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Voy a aparentarte Voy a aparentarte Soy feliz Si, como no Aunque en mi pecho no me lapa el corazón Escuchas creatividad y calidad auditiva Solo en Sound Music Records Escuchas Cantina Editions Volumen 7 De Sound Music Records Un mes ya sin trabajo No tengo dinero Y no puedo invitarte Ni a dar un paseo Quisiera ser un dios Para regalarte el cielo Pero por más que intento No logro despegar del suelo No creas Ni de broma Que yo ya te olvidé Sucede que la suerte Me ha mal No, no, no Pero ves Quisiera ser un rey Para regalarte el trono Pero soy solo un hombre Así como bebés Pero de todos modos Estés en donde estés Hoy me escribí Esta canción Para que sepas Que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona No te invito a cenar Porque no tengo más Que esta canción Y el corazón Lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo Te exigía enloquecer Sound Music Records Transformando el beat Yo no lo olvidaré Jamás Hoy te escribí Hoy te escribí Esta canción Para que sepas Que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona 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 No te invito a cenar Porque no tengo más Que esta canción Y el corazón Y el corazón Lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello ¿Recuerdas mi amor? Búscanos en Facebook Como Sound Music Records Sound Music Records Te presenta Cantina Editions Volumen 7 DJ Albert Editions ¿Qué pasa si se te hace a ti? Que me olvide de ti Me lo pides ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro El querer es mi vida Y mi pena Sobrevivo Que tú no me quieras Corazón Sound Music Records Te presenta Cantina Editions Volumen 7 No entiendo Ni la razón Que tengas Para que me lastimes Corazón Cómo es imposible Cómo es imposible Que tengas tanta maldad de ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor Y a un sonrío Corazón 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 duro Corazón duro Un miedo Que no hiciste nada Como espina Que te la clavaba Corazón 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 Escuches creatividad y calidad auditiva Solo en Sound Music Records Cantina Editions, volumen 7 Y yo que me la llevé al río, creyendo que era soltera Pero temía marido La luz del entendimiento me hace ser más precavido Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos La mitad llenos de nombre, la mitad llenos de frío Y aquella noche corrí el mejor de los caminos Contado por tranca fina, sin riendas y sin estribos Y no quiero decir por hombre cosas que ella me dijo Porque temiendo marido me dijo que era soltera Cuando la llevo al río, Cantina Editions Era una noche sin ninguna Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Y ya, mis caricias no son buenas No soy Naila para ti No soy Naila para ti Ya, me entregué con otro hombre No soy Naila para ti Naila, di por qué me abandonas No soy Naila para ti No soy Naila para ti Si sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Perdón por ti Si de tu amor Si de tu amor se me parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble pelo Que te casaste hace un mes Me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo, cruzándome de brazos Dije Que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus felcones Que te has casado Buena suerte Vive cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si a pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde Cobarde Como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido quien más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Baila Dí por qué me abandonas Canta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque Sin tu amor Sin tu amor Escuchas Cantina Editions Volumen 7 De Sound Music Records Escuchas creatividad y calidad auditiva Solo en Sound Music Records Nunca oí consejos Y me enamoré Yo al ras del suelo Y tú siempre volando Tan alto Tan alto Te gusta el dinero Y la comodidad Por eso me dejas Muy triste Y herido Con muerte Con suerte Oro Tú me has cambiado Por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño De metal Oro Del amarillo Del oro Te gustó más De lo que yo te ofrecí Y ahora tú Te vas de mí Oro El oro Cambio Tu amor Yo te regalé De una luna Sin miel Una cama Blanda De una almohada Repleta De sueños Pequeños Tal vez no vas Toco lo que Tengo aquí Y tu amor Se fue por el hoyo Que hay en mis bolsillos Vacíos 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 Oro Tú me has cambiado Por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño De metal Oro El amarillo El amarillo Del oro Te gustó más De lo que yo Te ofrecí Y ahora tú Te vas de mí Oro El oro Que lo amaneció Obscuro Como mis penas Bajo la lluvia En la calle Camina triste Un perro Como pobre Vagabundo Lo sigo Y me voy Con él Y muy adentro Del pecho Te estimo Pa' tu recuerdo ¿De qué me sirvió Este amor Que solo me trajo Llanto? ¿De qué me sirvió Entregar Lo mejor Que yo tenía? ¿De qué me sirvió Creer Que eres tú Mi bien amada Si has fijado Llorada Mi alma Que te quería Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limbo Y hay un tonto Que ha abrazado Una guitarra Estoy cantando Una canción Que te gustaba Haciendo más profundo Mi dolor Y aquí estoy Comando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limbo Y hay un tonto Que ha abrazado Una botella De mi Y Dios Para que vuelva A ella Y resulta Que ese tonto Soy yo Búscanos en Facebook Como Sound Music Records Se me hiela el corazón Con estas gotas Tan frías Y aunque parezca Que no Estoy solo Entre la gente Solo le pido Al Señor Me ayude A gritar Aunque me mire Llorar Como lloro Feliciente Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limbo Y aquí estoy Tomando en la cantina Estoy cantando La canción Que te gustaba Haciendo más profundo Mi dolor Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limbo Escuchas creatividad Y calidad auditiva Solo en Sound Music Records Escuchas Cantina Edition Volumen 7 De Sound Music Records DJ Albert Editions ¡Gracias!